Mi nombre es Mario Pabla Caicedo, estudio Relaciones Internacionales y estoy en Cero Crisis porque me gusta tomar fotos. Mi nombre es Jairo Carrillo, soy el profesor de Cero Crisis y me gusta Cero Crisis porque hacemos postproducción de video, fotografía y otras cosas. Mi nombre es Juan José Roda, soy estudiante de Ingeniería Multimedia, estoy en Cero Crisis porque me encanta la postproducción. Mi nombre es Mateo Parra, estudio Derecho, me encanta Cero Crisis porque aprendí a tomar fotografías profesionales y hacer algo de postproducción. Mi nombre es Juan Daniel, estoy en Ingeniería Multimedia y me gusta estar en Cero Crisis porque me gusta la edición fotográfica. Mi nombre es Brian Segura y estoy en Cero Crisis porque me gusta la animación. Mi nombre es Alejandro Calderón, soy de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos y estoy en Cero Crisis porque aprendí a tomar muy buenas fotografías y a editarlas. ¡Vamos, invitamos!